Bueno, primero muy contentos, cumplimos el objetivo de ganarle a este club importante que salió campeón, que aunque vino con reservas, obviamente son jugadores de élite y por algo están ahí, pero bueno, el vestuario está muy contento por la victoria, todavía no cumplimos el objetivo principal, pero vamos a seguir luchando para poder hacerlo. Quedan dos partidos de liga, ahora la distancia con el descenso, aunque faltan que juegue los rivales, es un poco mayor, ¿cómo afrontáis estos dos partidos que quedan? Bueno, para nosotros, últimamente no estamos tomando los partidos como finales, como lo son, porque son partidos que definen muchas cosas, son puntos muy importantes, vinimos de dos empates de visita que para nosotros valieron mucho con esta victoria que conseguimos, y bueno, vamos a afrontar estos dos partidos como finales para poder cumplir el objetivo. El Barça, aunque reservó a algunos de los titulares, sin embargo plantó cara y hasta bien entrada a segunda parte, no pudimos adaptarnos en el marcador, ¿cómo viste el partido contra este Barça? Sí, bueno, obviamente el estilo del Barça es un equipo que juega muy bien al fútbol, muchas veces nos llevó a defender, pero creo que no tuvo mucha profundidad, y bueno, nosotros supimos estar bien parados, y bueno, cuando tuvimos las ocasiones la pudimos concretar. Y ya por último, cuarto partido consecutivo en casa que se salda con victoria, ¿cómo ha sido importante otra vez la afición que os ha vuelto a recibir al autobús a vuestra llegada? Nada, bueno, la verdad que para nosotros eso es increíble, es otra motivación más, ver a la gente enloquecida antes del partido, apoyándonos a nosotros, porque creo que confiaron en nosotros cuando estábamos en peor situación, bueno, ahora estamos más arriba y bueno, y nos sigue apoyando, así que estamos muy contentos con la afición, y bueno, estos cuatro partidos consecutivos con victoria, la verdad que nos motiva más aún a seguir para cumplir el objetivo. ¡Gracias!